Diferentes personas y entidades se han sumado para aportar a esta causa. El llamado es para que la comunidad siga vinculada al proceso y contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de estas personas que lo perdieron todo en el incendio en Villatina. En distintas instituciones, en empresas, en instituciones del Estado también, la gente se empeñó en hacer la campaña y estamos un poco como en la campaña de los 20.000, tratando de que no sea algo muy pesado para la gente, pero que si una empresa tiene 1.000 empleados y donan 20.000 pesos cada uno, recogemos 20 millones de pesos. El pasado viernes, Antioquia presente estuvo en el lugar del siniestro, entregó algunas donaciones y acompañó a los habitantes del sector. Fueron empresas que compraron cosas nuevas y nos llevaron, una empresa de productos químicos, también una empresa de confección nos llevó ropa y le logramos hacer paquete a cada persona, o sea, ropa de hogar para cada persona y además ropa para vestir para cada uno de los miembros de la familia. A la fecha se han logrado recaudar 24 millones de pesos. Hasta mediados de octubre estará abierta la convocatoria. Sin embargo, la cuenta continuará activa para quienes deseen seguir donando incluso después de la fecha prevista. La donación se realiza a través de la app de Bancolombia. El número de la cuenta es 003-666661. El NID de la corporación es el 890-984-783.